Mi pastor, bienvenido a Martínez, junto a su esposa, Evelyn Montero de Martínez. Y a su nombre, en el nombre de Cristo, agradezco al Señor por la oportunidad y luego a nuestro pastor Daniel por así tomarnos en cuenta en este día. Amén. Y a su nombre, bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero que usted me ayude a adorar a Dios en este hermoso día. Bendito sea el nombre de Dios por siempre. Aleluya. Mi alma bendice a Jesús en esta mañana. Aleluya. Padre, gracias. Te adoramos a Jesús. Te bendecimos. Aleluya. Cuando Pablo estaba encarcelado, la cárcel tembló, la puerta se abrió, porque hubo un adorador. A Luis y las oraban, a Dios mismo cantaban. Los tres soles oyeron, todos ahí se estremecieron. Ahora, ¿ahora qué tú vas a hacer? Así hagan dos o tres. Comencemos a adorar. Y la cadena se romperá. Se romperá. Se romperá. Se romperá. Sí. Se romperá. Algo sucede cuando le adoramos. 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 Cuando Pablo estaba encarcelado, la cárcel tembló. La puerta se abrió, la puerta se abrió, porque hubo un adorador. Papisinas dobraba Al rocino cantaba Los frescos desnogueros Como traídos de cerebrero Y ahora que tú vas a creer Aquí hay algo toble Comencemos a dorar Y la cadena se romperá Se romperá Se romperá Sí, se romperá Al rocino 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 ¡Gracias! 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 Y hoy me levanto a pie de tierra, desviando a la tierra, y ese gigante se baja al suelo. Y hoy me levanto a pie de tierra, desviando a la tierra, y ese gigante se baja al suelo. Y hoy me levanto a pie de tierra, desviando a la tierra, y ese gigante se baja al suelo. Y hoy me levanto a pie de tierra, desviando a la tierra, y ese gigante se baja al suelo. Y hoy me levanto a pie de tierra, desviando a la tierra, y ese gigante se baja al suelo. Y hoy me levanto a pie de tierra, desviando a la tierra, y ese gigante se baja al suelo.